esto me gustó bastante el cambio fue evidente y para mí hola a todos bienvenidos al canal te saluda rk desde la soberanía récord y sobre natural beat y venimos con un nuevo regalo de Halloween por parte de Nembrini Auro así que hoy vamos a hablar de Kali River este es un complemento bastante bueno un plugin de amplificador de alta ganancia moderno que está modelado en el icónico amplificador Mesa Boogie Retrover este es un plugin perfecto para aquellos que buscan un sonido potente y versátil para sus guitarras electricas Kali River emula el tono y la versatilidad del amplificador Mesa Boogie como te acabo de comentar con dos distintos modos uno clean para tonos más claros y brillantes y el push it para un sabor de ganancia medio tiene una interfaz fácil de usar incluso para los principiantes y funciona con la mayoría de los está es compatible tanto con Windows como con Mac puedes utilizar este plugin por ejemplo en el modo push it para obtener riffs potentes y con mucho carácter o también añadirle profundidad y claridad a tu solo de guitarras con el modo clean o puedes experimentar con ambos modos para encontrar el sonido perfecto para cualquier género musical desde el rock hasta el metal y los géneros urbanos así que Kali River es una herramienta esencial para cualquier guitarrista que quiera llevar su sonido al siguiente nivel su precisión y versatilidad lo convierten en una opción ideal para cualquier proyecto musical y lo mejor es que te voy a decir cómo lo vas a obtener de manera gratuita recuerda que en la descripción de este y todos los vídeos siempre encuentras un link de paypal por si acaso quisieras apoyar este canal pues por ese link lo puedes hacer recuerda que también te puedes unir clicando en el botón de unirte y así ser patrocinador oficial de sobrenatural b habiendo dicho esto quiero comenzar este vídeo pero comenzando por la parte en donde te enseño a cómo descargar este complemento completamente gratis luego pasaremos al dow y haremos una pequeña prueba de sonido con unos elementos que tengo cargado aquí en este dow un pequeño proyecto que tengo aquí con una guitarra y unos loops de batería para que escuchemos un poquito de cómo suena esta emulación de mesa así que bien pasamos directamente a la internet a la página de neembriniaudio.com ya que ellos son quienes están haciendo este regalo de este complemento por motivo de halloween este es un plugin que normalmente tiene un costo de entre 30 y 50 dólares pero como te digo hoy será gratis para ti por esta celebración del día de halloween así que lo primero que debemos hacer es bajar hasta este punto donde nos dan los tres pasos a seguir para obtener la licencia de este complemento el primero es crear una cuenta obviamente con la gente de neembriniaudio si tú no tienes una simplemente vas a dar clic aquí donde dice acá eso te enviará a esta página donde te pide iniciar sesión si tienes cuenta obviamente solamente inicia sesión si no vas a crear una dando clic aquí donde dice crear cuenta aquí simplemente tendrías que colocar tu nombre tu segundo nombre de tu dirección de email y este bat registration number esto es opcional así que no coloque nada aquí simplemente acepta estos términos y condiciones y clica donde dice crear luego te estarán enviando este mensaje a tu dirección de email donde vas a tener que activar tu cuenta vas a dar clic donde dice activar tu cuenta y eso te va a enviar a una página donde te pide crear una contraseña coloca tu contraseña la vuelves a teclear para que se confirme y eso es todo le das activar se te activa tu cuenta y como puedes ver aquí ya yo me cuento dentro de mi cuenta de neembriniaudio ahorita regresamos a esta parte y vamos al segundo paso y es dar clic aquí donde dice this link esto nos va a enviar a la página de la compra de complemento con el cupón agregado para el descuento del 100% ya que si tú intentas comprar directamente este complemento puedes ver que tiene un costo de 20 dólares está en promoción yo dije entre 30 y 50 pero sinceramente cuesta 137 dólares y está en promoción en 19 o sea 20 dólares así que aquí no te da la opción para tu comprarlo con este descuento sino directamente desde este enlace y este enlace puedes ver que te trae a esta página de la compra donde ya tienes el cupón agregado y tienes el descuento por el 100% del valor o sea que te ha quedado completamente en cero ahora simplemente aquí vas a agendar todos tus datos tu dirección tu país de residencia y vas a dar clic donde dice completar orden y listo eso ha sido todo hecho mi compra de este complemento completamente gratis un plugin de casi 140 dólares me ha salido completamente en cero está en promoción recuerda en 20 dólares pero su costo original es de 137 dólares qué tan cierto será no lo sé pero hoy lo puedes tener completamente gratis bueno lo siguiente sería solamente descargar el instalador de este complemento lo puedes hacer de dos formas descargar el instalador para tu sistema operativo individual ya sea de windows o de mac aquí desde la página de la compra normal del plugin puedes descargar como puedes ver aquí el instalador simplemente del plugin o te puedes descargar este instalar central que es un programa o una aplicación que te instala todos los programas de membrín y audio y directamente desde ahí también lo puedes activar yo me descargue esta aplicación la estás viendo en pantalla simplemente la descargas la instalas inicia sesión con tu cuenta y luego vienes aquí buscas el plugin que es especial river y vas a dar clic donde dice download él se te descarga luego se te salta la ventanita de instalación lo instalas y por último vas a dar clic aquí donde dice deactivate a mí me dice así porque ya lo tengo activado puede ver que tengo aquí una activación tú vas a dar clic aquí se te activará el plugin y ya lo podrás empezar a utilizar como puedes ver que lo estoy haciendo yo dentro de mi y bien nos encontramos nuevamente aquí en el dow puedes ver que tengo el plugin también tengo aquí una pequeña sesión donde tengo unas guitarras casualmente y convenientemente esto es un proyecto de afrobeat estoy utilizando loops gratuitos que descargué de una página de la internet te voy a decir cuál es también para que puedas descargar estos loops y puedas hacer instrumentales con estas herramientas ahorita vamos a escuchar esta guitarra principal vamos a escucharlas y en el plugin vamos a apagar este carry river a colocar aquí este de text para que no se me pierda el plugin cuando me desplazó por el daño por aquí y vamos a escuchar como te digo la guitarra original esta guitarra viene en un paquete de samples gratuitos te recuerdo ahorita te digo cuáles son para que tú lo puedas también descargar play y escuchamos bien hayas escuchado este loop de guitarra sin este efecto del carry river ahorita se lo vamos a colocar y vamos a ver o vamos a escuchar más bien cómo suena este loop de guitarra simplemente encendiendo este plugin obviamente ya yo he movido unos cuantos de los parámetros que están por aquí puedes ver que aquí tenemos los modos el clic el poche tenemos por aquí este moderno y este brown vamos a ir probando cada una de estas cositas por aquí tenemos dos canales distintos para utilizar también por aquí tenemos el encendido y el apagado del plugin y todos estos parámetros como la presencia el bass el middle el triple que este viene siendo las frecuencias altas las medias y las bajas la presencia tenemos una reverberación y este master boost para poder controlar digamos todo esto desde aquí si damos clic aquí en el nombre del plugin puedes ver que se nos despliegan estas otras herramientas o estos otros parámetros un poquito más avanzados que tú también vas a poder modificar para encontrar un mejor sonido para tus guitarras puedes ver que puedes modificar aquí los cabines puedes elegir entre los distintos modos que te brinda este plugin también puedes cambiar los micrófonos aquí estos micrófonos te dan para que puedas elegir entre el micrófono número uno y el micrófono número también puedes aquí cambiar la posición del micrófono y la distancia a la que se encuentra de este cabinet y también tienes por acá filtros tienes este noise gate y muchos otros parámetros que como te digo clicando en el nombre del plugin vas a poder acceder a ellos para que así tú puedas modificar un poquito más tus presets también tienes por acá estos efectos o estas respuestas de impulsos para que también puedas utilizarlos dentro de este plugin puedes cargarlo directamente desde este botoncito de load también puedes buscar desde aquí desde este botón de browser y tú puedes ya empezar a utilizar este plugin y a explorarlo ya que como te digo vas a tener la oportunidad de descargarlo gratis no pueden faltar los presets que vienen por defecto o de fábrica puedes ver que aquí tienes un montón para poder utilizar este complemento ahorita vamos a darle play primero vamos a encender el plugin y vamos a escucharlo como suena sin y con vamos a ponerle play y lo encendemos mediante va sonando este look de guitarra play y escucha ojo tengan en cuenta que se puede aumentar el volumen así que tengan cuidadito con eso de no subir tanto el volumen en donde estén escuchando este vídeo ahora sí play y escucha ojo esto me gustó bastante el cambio fue evidente y para mí para bien estoy utilizándolo en este modo clean y también estoy utilizando voy a agrandarlo un poquito porque no alcanzo a leer muy bien aquí donde dice canal 1 lo tengo aquí y en el canal 2 el sonido cambia radicalmente ahorita vamos a probar para que tú escuches cómo funciona tanto en el modo poche como en este canal número 2 pero este sonido me gustó bastante la verdad escuchamos nuevamente para que tú evidencies el cambio que valga la redundancia es muy evidente play y escuchamos es un cambio del cielo a la tierra la verdad suena muy bonito me encantó este complemento para aplicárselo a esta guitarra ahorita voy a darle play y vamos a ir escuchando los distintos modos tanto el poche como este segundo canal vamos a cambiarlo entre modern y raw cuerda nuevamente se puede cambiar el volumen así que ten mucho cuidado cuando estés escuchando este vídeo no le subas tanto porque de repente esto se puede alterar de una manera muy muy drástica así que ahora sí play y escuchamos y vamos cambiando y jugando con todos estos parámetros aquí a lo loco ya sabes como siempre hago tratando de modificar las cosas drásticamente para que tú escuches realmente lo que está causando el efecto en tus sonidos y luego tú decidas cómo utilizarlo para tus propias canciones play y escuchamos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo controlamos desde aquí abajo Cada uno de los controles para cada uno de estos canales Eso está muy bien Y ya pudiste escuchar como suena en modo Pushed, modo Clean Yo no soy guitarrista sinceramente No soy bajista No tengo mucho conocimiento del uso de estos amplificadores Simplemente Estoy aquí dando una introducción Para que tú lo descargues Para que te hagas con él Si eres guitarrista El provecho que le vas a sacar será magnífico Así que bueno Yo voy dejando este video hasta aquí Espero que te pueda servir Y puedas descargar este complemento Antes de que se acabe esta promoción Ya sabes, corre Hasta la página de NembriniAudio.com Crea tu cuenta Y ves al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Para que te puedas hacer con este magnífico plugin Va a estar gratis Por un tiempo limitado No va a estar gratis para siempre Así que date prisa Pero antes de que lo olvide Esta es la página de la cual te estaba hablando Esta página de Sabarsound.com Es de donde descargué estos sonidos Tanto de la guitarra Como esos loops que estás escuchando Para Afrobeat Puedes ver que aquí tienes estos 1, 2, 3, 4, 5 10 paquetes gratuitos Para que tú puedas hacer tu beat Ya sean de Afrobeat O de cualquier género que se le parezca Aquí encuentras como puedes ver Shakers Encuentras este Afrojois Que me imagino que serán distintos sonidos Encuentras estas percusiones Eso es Sound of Racks Encuentras este Afro R&B Sample Pack También tienes este Yankee Sample Pack El Afro Box One Shot Y este Afro Loop Pack Y también te voy a dejar este otro enlace Del Ivory Guitar Loops Ya que aquí es donde se encuentran Esos loops de guitarra Que estás escuchando En ese instrumental que utilicé Para este video Está completamente gratis Puedes ver que está en cero Aquí simplemente te creas una cuenta Con estas personas de SoundbarSound.com Tienen productos y paquetes muy buenos Puedes empezar usándolos gratuitos Y si te gustan Ya puedes hacerles algunas compras Ya que tienen muchos paquetes Puedes ver por aquí Que tienen todos estos sample packs A unos precios bastante accesibles Entre 10 dólares Y son paquetes muy buenos La verdad es que te los recomiendo Puedes escuchar que ese Ivory Guitarra Que estoy escuchando suena muy bonito Y es gratuito Ahora imagina como sonarán Los sonidos que se encuentran De estos paquetes de pack No son muy caros Tienen buena calidad Así que te recomiendo esta página De SoundbarSound.com Así que bueno Ahora sí Yo por ahora dejo este video hasta aquí Ya sabes como siempre te digo Si este video te sirve Y te gusta regálame un like Suscríbete al canal Y comparte este video Para que muchas más personas Puedan obtener todos estos regalos Recuerda el link de Paypal Comenta algo Si te ha gustado este video O si no Coméntamelo también Y voy a estar haciendo más sorteos Los ganadores del sorteo Nunca aparecieron Por ahí hay un compita Que se ganó una licencia Que no puso el comentario Compita voy a regalar la licencia Ya que los que ganaron No aparecieron Tu comentario Lo voy a dar por válido Así que Ya sabes a quien me refiero Coméntame para entregarte La licencia del Limiter Que estuve rifando Que solamente entregué una licencia Porque solamente un ganador apareció Y la segunda te la voy a entregar a ti Ahora sí Nos vemos en el siguiente Chao Sobre Natural La licencia del Limiter La licencia del Limiter Gracias.